Hola a todos, bienvenidos a Taller del Hogar. En esta ocasión vamos a hacer la reparación de una cafetera de expreso de la marca Oster, la cual tiene un problema con el inicio o con la selección de ciclo, ya está de expreso, capuchino, late o la autolimpieza. No activa ninguno de los botones o al menos de que lo presiones demasiado fuerte, llega a activar, pero en ocasiones ni siquiera activa. Esta falla es muy común, es fácil de reparar, te voy a enseñar cómo se hace, no ocupas muchas cosas ni mucho conocimiento. Más que nada estoy haciendo el desarme porque yo he visto que compañeros batallan en esto, o incluso cuando nos traen aparatos vienen rotos porque no lo saben desarmar. Recuerda darle like a nuestro contenido, suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario si tienes alguna duda o alguna recomendación. Hay que quitar estos dos tornillos de la parte de atrás, los dos tornillos que lleva son de cruz, digamos, perdón, triangulares. Es en lo que más vas a batallar en conseguir ese desarmador si no lo tienes. Y pues bueno, vamos a quitar la tapa de arriba y aquí podemos ver que este es el cover de la tarjetita. El único detalle, como podemos ver aquí, que pues están oxidados. ¿Por qué están oxidados? Bueno, hace falta mantenimiento a la caldera para que no genere vapor adentro. Vamos a quitarle todos los tornillos que estamos señalando, que son estos dos de aquí. Son cuatro nada más, ¿sale? Son esos dos de abajo que señalamos y estos dos de arriba que quitamos. Todo esto lo hago fuera de cámaras porque los tornillos están muy oxidados y eso sí cuesta un poquito de quitarlos, pero nada del otro mundo como es plástico, no hay bronca. Vamos a quitar este, este y este. Ya lo tenemos los tres. Esto nos va a permitir que saquemos la carcasa o el protector de la tarjeta para poderla voltear y quitar los otros tres tornillos que nos va a dar acceso a tener la reparación de la tarjeta, que son esos tres. Entonces, esta tarjeta es muy básica, no tiene nada de ciencia, digamos, entonces no le tengas miedo. Prácticamente de esta parte de arriba solamente contamos con nueve LEDs y tres push bottom. Los push bottom son de cuatro pines. Aquí vemos que está muy mojada, incluso el silicón ya se empezó a levantar. Vamos a limpiarla porque aquí tenemos dos resistencias, las cuales una la vamos a sustituir y la otra nada más la vamos a resoldar y limpiar. Aquí la tenemos y aquí la tenemos limpia. Ya la resoldamos, las dos son de cero ohmios, prácticamente si fuéramos un puentecito tipo posible. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar los push bottom. Son como de este tipo, pero son más cortitos. Son de cuatro pines y vamos a colocarlos. No hay pierde porque un lado es más grueso y otro lado es más delgado. Aquí me hizo falta uno, entonces tuve que rebajar el otro. No vas a tener ningún problema si lo llegas a rebajar, ¿vale? Aquí está, mira. Cuatro patitas, no hay pierde porque lleva prácticamente posición de un lado son más anchos y otro lado más delgado. Y ya que está todo esto limpia y limpio lo que es la parte de la tarjetita con el colisopropílico, pues armamos y ahora sí, ya está caliente. Vamos a probar los botones que trabajen todos prácticamente. Ahí está. Recuerda seguirnos en Facebook, TikTok y pues aquí mismo en YouTube. Ahí está, mira. Aquí si activamos, pues no nos va a dar chance porque ya tenemos una función. La tenemos que desactivar para poner otra, mira. Si damos otro, no nos deja. Pero aquí ya nos va a dejar cambiar todas las opciones. Y como puedes ver, pues esto ya quedó. Espero que te haya gustado y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.